Octubre del año 2016 y a estas horas de la noche quiero hacer un pequeño resumen de noticias que han estado ocurriendo en las últimas horas. Rosh Hashanah 5777 Shana Tova. De manera oficial hemos ingresado al año 5777 según el calendario judío. Desde la tarde el día de hoy la comunidad judía a nivel internacional celebra el llamado Rosh Hashanah y le da la bienvenida a este año nuevo 5777. Por supuesto que llama bastante la atención el hecho que a partir de hoy empecemos un año con res número 7. Y recordemos que el número 7 es un número cabalístico. El secretario de Hacienda de México José Antonio Meade escribió en su cuenta de Twitter que este Rosh Hashanah esté lleno de felicidad y paz Shana Tova a los amigos de la comunidad judía. La palabra Shana Tova significa buen año y quiere decir en términos prácticos próspero año nuevo. El Rosh Hashanah que es el comienzo del año junto con el Yom Kippur que es el día del perdón. Forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim que significa días terribles por ser los días en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. También no podemos ignorar que el día de hoy 2 de octubre de manera coincidente inició también el año nuevo musulmán. Además por si fuera poco los alemanes celebran este 3 de octubre el Tag der Duchenneinheit o el día de la reunificación alemana de 1990. Por tanto es un día de celebración alemana y es un día feriado o día inhábil para el pueblo alemán. Plebiscito Colombia Otra noticia que está resonando en los medios de comunicación en estos momentos es sin duda el triunfo del no en el plebiscito de Colombia. Por ende los colombianos han dicho un rotundo no al polémico tratado de paz entre el gobierno de su país y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, las FARC. Con el 50,22% de los votos se imponía el triunfo del no frente al 49,77% de los votos que decían sí a la paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Esto ha sido una gran sorpresa porque implica que la guerra con las FARC continuará de manera indefinida y además ha sido un gran triunfo para los promotores del no como el expresidente Álvaro Uribe y un gran fracaso para el presidente Santos. Sin duda deberemos ver que consecuencias políticas traerá a Colombia este resultado. También el Servicio Geológico Estados Unidos ha advertido que existe una posibilidad entre 1 y 100 para que ocurra un gran temblor en el área de California. Esta alerta estará vigente hasta el próximo 4 de octubre. Por último solo quería hacer este pequeño resumen de noticias que han estado resonando en estas últimas horas. Más tarde prometo hacer un análisis de lo ocurrido con el dólar y el yuan y la canasta de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional. Esto lo haré una vez que hayan abierto todos los mercados.